...y polémica porque refuerza tremendos prejuicios. Esto sucedió en las redes sociales cuando a este señor, a este joven, se le ocurrió estereotipar compatriotas andinos, sí, de la forma en la que lo estamos viendo, en una conocida universidad de la capital, la Universidad de Lima, ¿no? Tratando de mostrar un contraste, tratando de hacernos pensar, el sujeto identificado como Sebastián Amaro realizó el video vestido de un traje típico y exponiendo de manera descarnada estereotipos de ciudadanos de nuestra sierra, así, burlándose de los ciudadanos de nuestra sierra. Este actor ha generado la indignación de muchos al considerarlo un acto racista porque presenta a nuestros compatriotas como si fuesen unos salvajes que guían a la civilización. Vamos a ver, saca usted sus propias consecuencias. En la Universidad de Lima. Han Puyaychik. Está mal, esto me ha prestado pituco. Mira lo que he encontrado acá, para lavar mis manos. Mira lo que he encontrado para mi Instagram, que me va a crear muy pronto. Yo creo que me lo voy a pedir. Inexplicable, ¿no? Injustificable, quiero decir. No le digo, le salió pésimo la movilidad.